Hoy hablaremos de liderazgo y su relación con el aprendizaje. Así como escuchan, los líderes tienen un compromiso enorme con el desarrollo de sus seguidores, de sus colaboradores, de otros líderes que están en formación. Modernamente ya no se debe hablar de seguidores, se debe hablar de otros líderes. Un líder tiene el compromiso moral de desarrollar nuevos liderazgos. Para esto debo decirles que en las empresas los liderazgos deben tener como especial efecto al aprendizaje de su gente. Por lo tanto, una de las características del liderazgo moderno empresarial debería ser la gestión del talento humano. Así como escuchan, no pueden dejarle todo el aprendizaje a las universidades y a los colegios, o a la vida, dentro de la organización el aprendizaje resulta fundamental, sobre todo cuando es dirigido por un líder. Aquella persona, hombre o mujer, que goza de la confianza moral de la gente, y a quien le creen por su trayectoria y por sus características óptimas en dirigir personal. La gestión del talento humano implica que el líder debe convertirse siempre en un docente. Así como me escuchan, el líder debe enseñar con el ejemplo, pero también debe preparar a su gente en la gestión del talento. Las empresas son creadoras de talento humano. Cuando usted compra algo para usar, como ropa o comestibles, eso que compra ha sido fruto de la gestión del talento humano. No se puede producir algo nuevo si es que no ha habido talento humano de por medio. Y detrás de ese talento humano, líderes que han sabido orientar a los demás para que se aproveche ese talento. La gestión del talento humano implica características en el líder como la planificación. No es factible gestionar un talento humano sin planificación. Organización, que tiene que ver con el orden, el control, la parte medular de una organización. Planificación, organización, dirección y control, porque también debe haber eso. El resultado es talento humano, el resultado es producto pedagógico de aprendizaje. Y en eso el líder tiene el grave compromiso y el importante compromiso de ser el que guía el aprendizaje. Las organizaciones entonces se convierten en organizaciones en constante aprendizaje. Y si son organizaciones en constante aprendizaje, son organizaciones en constante cambio, en constante mejora. Son aquellas que permanecen para siempre en el tiempo y que nunca desaparecen por efecto de esa gestión del liderazgo. Es importante también pensar, desarrollar el pensamiento en los colaboradores, en ese líder nuevo que estamos formando. Pensar es una habilidad y por tanto puede desarrollarse, dicen los investigadores científicos. Pensar no es solo dejar a una persona a que buenamente exprese ideas. Pensar es una habilidad y puede desarrollarse. Pero no es suficiente pensar para un líder, es necesario que piense bien, que piense organizadamente, que piense acertadamente. Para ello, rescatemos que el cerebro funciona con básicos procesos mentales. Un líder que ha desarrollado la habilidad para pensar es un líder que observa correctamente, tomando en cuenta que la observación es identificar características en objetos o situaciones o personas. Es un líder que compara adecuadamente. Comparar significa establecer semejanzas y diferencias entre un objeto u otro o una situación y otra. Es un líder que puede relacionar conceptos, de ahí que estos líderes son capaces de hablar en público y relacionar ideas de uno y otro lado y de clasificar, que importante que es clasificar, porque clasificar es organizar. De ahí un paso a que el líder desarrolle tres procesos más del pensar. El análisis, la síntesis y la evaluación. Con todo esto el líder maneja las actividades organizacionales o grupales o de un país o de una ciudad de una manera armónica. Por tanto, el líder tiene que comprender que pensar es una habilidad y que puede desarrollarse. Listo.